A partir de este momento compartiremos con todos ustedes nuestro espacio forrajero. Conoceremos la óptima densidad del forraje conservado en los silos bolsas y silos aéreos. Presenta el espacio forrajero. Vemix es mucho más que un inoculante para silo. Vemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros. Vemix somos todos. Sé parte vos también. Vemix, un producto Nexus Agro. Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado. Malla Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación. Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red. Muy buenos días a este nuevo espacio forrajero. En toda esta semana hemos estado recibiendo reportes de auditorías de silo, de revisión de silos, etc. Y una de las grandes preguntas fue densidad de los silos. Y en realidad no hay una respuesta correcta a esto. Tenemos que dividir como primera medida a ver si estamos hablando de silo de maíz, si estamos hablando de silo de pastura. Aprovechamos y hablamos a lo mejor silos de lo que vendrá, que serán los verdeos de invierno. Primera división, silo aéreo o silo bolsa. Vamos por los silos aéreos. Va a depender mucho de la materia seca, en maíz principalmente, o maíz y sorgo. La cantidad de grano que nosotros vamos a tener, la cantidad de grano varía muchísimo, la densidad del silo. Va a depender la uniformidad de picado y en los silos aéreos va a depender cómo lo compactamos. Muchas veces nosotros estamos haciendo silos que tienen como una estructura arriba muy triangular. Cuando los tractores tienen mucha inclinación, no trasladan todo su peso a la masa del silo. Entonces es difícil lograr la mayor compactación posible. Hoy por hoy hablar de 650 kilos por metro cúbico es más o menos normal, es lo que apuntamos. Silos con más de 40, 42% de materia seca tienden a tener un poquito menos de densidad. Y silos que están más cerca del 30 tienen mayor densidad. Entonces, si nosotros analizamos qué depende la compactación, del tamaño de picado y uniformidad de picado, del tiempo de permanencia arriba del silo, de la materia seca, de cuánto le estamos echando a ese silo y de los pesos de los tractores, vamos a andar en esos niveles. Me parece una locura superar los 750 kilos por metro cúbico. Hoy por hoy creo que no tendría ningún sentido y pondría más énfasis en ver la estructura del silo y no tanto la compactación. Ahora, si nosotros nos vamos a la bolsa, va a depender nuevamente de lo mismo. Si es alfalfa con prehoreo, si es un silo de verdeo de invierno presecado o no. Y también va a depender mucho del sistema de freno de la embolsadora y del largo del túnel. Con largo de túneles más largos, vamos a tener algunas compactaciones más similares a los silos aéreos. Si no, vamos a trabajar siempre entre los 500, 550, 600 kilos dependiendo de los parámetros que estuvimos viendo recién. Entonces, va a depender mucho de la máquina, el sistema de freno y el grado de procesamiento, todo lo que veníamos hablando anteriormente. Para repasar todos estos conceptos, no se olviden nuestro perfil de Espacio Forrajero en Instagram o nuestro canal de YouTube en Campo Directo. Blade. Repuestos para picadoras de forrajes. Importador exclusivo en Argentina. Cabezales Tomay. Blade. En todo lo que hacemos, crecemos juntos. Tolvas autodescargables. Bainero. Eficiencia. Agilidad en cada movimiento. Robustez. Con el equilibrio justo. Simple y versátil. Superarse. Es posible. Es posible.